En redes sociales ya le dicen el montachoques en bicicleta, es de lo peor este, de lo peor, van a ver que incluso termina hasta divertida la imagen gracias a que hay un video, porque si no, quien sabe que hubiera ocurrido. Ahí va el ciclista, va pedaleando y de pronto vemos como cae, uy, y él sube un video a redes sociales y en redes sociales denuncia al automovilista, es más, ¿les parece? Vamos a escucharlo, ¿ya vieron el video? Ahí es clarito, árbitro, nadie lo toca, esto no es penal, bueno, pues él que grita a través de las redes sociales. Estoy aquí en eje 7 y hospital 20 de noviembre, esta Robust, placas J91BMJ, se cerró dos veces, no traía luces, no puso nada, no avisó y me tiró, entonces estaba esperando que venga lo del seguro, creo que me lastimé la rodilla derecha. No, seguramente, pero por waves, te caíste solo, no, sí, seguro te lastimaste la rodilla derecha y tal vez el codo, no, o sea, eso no quiere decir que no te hayas lastimado ahora, que estés inventando, estás inventando. Y digo, qué bueno que existe esta imagen, porque de otra manera, imagínense pobre automovilista, y es que de pronto, ya saben, no falta aquel que dice, sí, yo vi clarito cómo lo aventaste, cómo lo tiraste. Hoy además que está tan tensa la relación entre automovilistas y ciclistas, bueno, por lo menos aquí hay una muestra de cómo este ciclista está inventando una historia, no sé por qué. De entrada, dice que el coche no traía luces. ¿Ya vieron los paros encendidos? Vámonos a la pausa.